Y la quise por partes y entera, siendo el mismo de otra manera. Por aquello de dando y dando, la enamoraba cantando y me enredaba en su cabello, en el más dulce atropello. Con placiente amanecer, con aquella que me puso a valer, a valer. Ella me puso a valer la fantasía, el valor de poner en el amor ríos de imaginación. Es el amor, Javi. Ay, yo enseguida pensé en ti. No me puedes decir que no ahorita, ¿eh? Es un proyecto magnífico. Sí, soñado, soñado. Ay, sería un bomb televisivo. ¿Te imaginas? Yo te convoco a esta fantasía. Colocan una cámara aquí y tú todas las mañanas apareces dándole consejos a las mujeres sobre el cuidado de su cabello. No, no te parece fabuloso. No puedo, entiéndame, no puedo. Ay, no voy a aceptar negativas, Javi, ¿eh? No voy a aceptar negativas de ningún modo. Pero, ¿qué verías fabuloso, Javi? Sí, además, sería una propaganda buenísima para tu local. Pichar, querido, yo quiero que tú me entiendas, por favor. Es que yo nunca he trabajado en televisión. Todo esto me da mucho pánico. No, 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 Javi. Yo voy a ser el productor. Y voy a estar siempre cerca, apoyándote. No puedo, no puedo, de verdad no puedo. Me niego, me niego. Javi, te estoy hablando de mucho dinero, en serio. Tengo el proyecto vendido ya mismo para un programa aquí. ¿Y cómo se llama el programa? Me encanta ser mujer. Ay, pero por Dios, Richard. Es el nombre del programa, Javi. Ah. ¿Entiendes? Quieren que sea una sección fija. Sí, pero un ratito nada más, por favor. 15 minutos nada más todas las mañanas. Es, es un suspirito. No, 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 no puedo. No podemos perder esta oportunidad. Ay, Richard. Te lo juro, Javi. No voy a moverme de aquí hasta que no te arranque un sí dulce y lleno de entusiasmo. Con cuidado. Esa es mi princesa, esa, esa. ¿Viste lo que te traje? Tus flores preferidas, claveles. Por allá también hay claveles, mira. Rojos y blancos. Y regresó usted y se hizo la luz de nuevo en esta casa. Descansa, mi amor. El tratamiento es muy delicado y la recuperación de ella va a ser muy lenta. Sí, la luz es, doctor, pero lo importante es que está de nuevo en la casa. Está en casa, pero los efectos de las pastillas que está tomando son muy fuertes. Le producen esa cosa como si estuviera ida. ¿Comprende? Van a tener que tener mucho cuidado en la atención. Va a estar mucho tiempo así como se da. Sí, por eso contraté a una enfermera que se va a encargar del control de todo. Es lo mejor. ¡Ay, ya llegó! Gracias a Dios. ¿Tú la fuiste a buscar, Andrés? Sí. Entonces, ¿por qué pensé que iban a tardar más? Amelia, querida Amelia, tanta falta que nos hacía. Mire, le traje flores. Y le prometo que nunca más va a haber problemita entre nosotras. ¿Qué le pasa? Está bajo los efectos del tratamiento, señora. Ay, no, pobrecita. Bien, yo vuelvo a la clínica, ¿eh? Lo acompaño. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos da la alegría que nos ha dado. Adiós. Ya sé que puede oírme. Y yo gané, vieja necia. Y usted está aquí como una lechuga seca. Y yo la puse así. Además, ya sabe quién manda aquí, ¿eh? No vuelve a equivocarse. ¿Quién eres tú? ¿Yo? Soy su nuera. La mujer de su hijo Germán. Tan linda, Ana. ¡Equí se es cúpida! Lo único que falta es que me repita bien mi querido. ¡Ah! Andrés. Aquí está Andrés, Amelia. Andrés, ven, por favor. No sé, el tratamiento debe ser muy fuerte. Está diciendo incoherencias. El doctor me lo acaba de decir. Un tiempo va a estar así, con lagunas, regresiones. Va a ser lenta la recuperación. Por cierto, contraté a una enfermera. Debe estar por llegada en cualquier momento. Al cuanto me alegro, Andrés. Entonces le voy a decir a Juanita que prepara un cuarto. Vanessa. Sí. Llamó a Javi de la peluquería. ¿En serio? Sí. Lo dijo papá antes de ir a la oficina. ¿Habló con Germán? Sí. Y papá me preguntó que si era verdad que yo tenía amigos de esa clase. Dijo que esta noche, que hoy es la cita, que está confirmada. Ese es el mensaje. Bueno, gracias, Andrés. Ay, amor mío. Me contó absolutamente todo, Ricardito, lo que va a hacer en el programa de televisión. Ay, me parece estupendo. Pero podríamos hacerlo entre los dos, Javier. Javi, teléfono. Sí, ya voy, mi amor, ya voy. Dile un momento nada más. ¿Te puedo decir una cosa, querido? Mira, yo estoy seguro que Ricardo no te contó absolutamente nada. Todo lo escuchaste porque eres un chismoso. Segundo, quiero que sepas algo. Ese programa, La Estrella, soy yo. Permiso. Gracias. Sí, Javier Santillán, presto. Vanessa, necesito hablar contigo urgentemente. Me duele tanto verla así. Ella, que es tan lúcida, con tanto sentido de humor. Sabes que en un momento pensé que no me reconocía, ¿no? Pobre. No, yo espero que se ponga bien con este tratamiento. Yo tengo mucha fe. Seguramente, seguramente se va a poner bien. Vas a ver. No, yo espero. ¿Qué dijo el médico? Que va a estar un tiempo así mientras le estén dando el trabajo. Hola, Julia. Hola. Qué bueno que viniste. Hola, abuela. Mamá, mira quién llegó. Julia. ¿Cómo se siente? Hola, Andrés. Hola, Julia. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? Es Julia. Sí, mamá. Julia. La novia de Andrés, ¿verdad? Ven. Ven aquí conmigo. Qué suerte que viniste. Cada día está más linda. ¿Y ustedes cuándo se casan? A valer Ella me puso a valer A nadie parece importarle nada en esta casa. Julia se fue a lo de los machados. Tú te encierras en tu escritorio. Tengo muchos problemas de trabajo, Isabel. Mejor, esto así aprendemos a esperar. Ya hice la denuncia correspondiente. Me parece muy bien. Angustiándote no logras nada. ¿Qué quieres decir? Que estoy histérica. No, quiero decir que te calmes. Eugenia ya es una chica grande, mayor de edad. Y debe estar haciendo por ahí locuras de adolescente. Y tú le estás siguiendo el juego. Es todo lo que puedes decir. Ahora me doy cuenta por qué Eugenia se fue de casa. Tú eres un insensible, Augusto. No te pusiste a pensar por una vez que tú puedes haber sido la culpable. Que la culpa es tuya. Siempre peleándola porque está gorda. Inventándole una gordura que no existe. ¡Burlándote de ella! Si quieres buscar a un culpable. Mírate. Mírate a ti misma, Isabel. Jorge, por fin apareces. ¿Qué te pasó, por Dios? Nada, nada. Un accidente. Recibí tu mensaje. Ay, pero no sé por qué tardaste tanto en venir. ¿Qué pasa, Isabel? Yo ya no trabajo para Augusto. Él me echó o te olvidaste. Tú sabes a lo que me refiero. Es algo personal. Estoy muy angustiada, Jorge. Isabel, no entiendo de qué estás hablando. No te hagas el tonto, Jorge. Eugenia. ¿Dónde está Eugenia? ¿Pero cómo voy a saber yo dónde está Eugenia? ¿Qué dices? No mientas. Pero no estoy mintiendo. ¿Qué pasó? ¿Se fue de la casa? Claro que se fue. Se fue porque está enamorada de ti. Y tú sabes dónde está. O tal vez se fue a tu casa. Isabel, tú sabes. Yo no sería capaz de hacer algo así. ¿Me hablas en serio? Sí, estoy hablando en serio. Pero es que no se ha comunicado contigo. ¿No te ha llamado? No. ¿Y Augusto cómo está con todo esto? Estamos los dos muy alterados. Bueno, pero él no sabe nada, ¿no? Nada. No sabe nada. Si encima le digo que Eugenia se fue de casa porque te ama, Augusto te asesina. Piensa, Jorge. Piensa. ¿Dónde se puede haber metido Eugenia? Sabemos quién es tu amante. No puede ser. Cuéntamelo todo, Javier. Ya te voy a contar todo. Recibí a este anónimo debajo de la puerta de mi casa. ¿Entiendes? Estoy realmente preocupado. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién? Pero no lo sé, que además no entiendo nada. Es imposible. Quiero que entiendas algo, Vanessa. Tú y yo estamos metidos en un problema sumamente grave. Por eso no quiero que Manuel vaya a ese barrio. Fíjate ahora. Bueno, ya, mamá, cálmate. No fue culpa de Manuel. Y lo hizo para defender a Maggie. Es que Maggie tampoco tendría que estar viviendo allí. Bueno, mamá, mira, tranquilízate porque de todas maneras Maggie va a venir a vivir unos días aquí con nosotros. Y bueno, tampoco hay que exagerar. Hubo un problema y bueno, solo fue eso. Pero tú sabes cuánto me preocupo yo por Manuel. ¿Y ustedes qué hacían allí? Bueno, yo... Yo quería hablar con el padre Román. Más bueno, de todas maneras no hablé con él porque... Porque no había llegado. ¿Por qué pasa algo? Mami, bueno, yo de todas maneras te lo iba a decir. Es que le pedí al padre Román que fuera a hablar con papá. Claro, claro. La señora Isabel tampoco se encuentra. No, la señora Isabel salió hace un rato. Y el señor Augusto salió después. ¿Y Julia y Eugenia? No, no. Yo estoy sola, señora. Ah, perfecto. ¿Va a... ¿Va a esperar? Sí. ¿Algún problema? No, no. Disculpe. ¿Y Juanita? ¿Cómo está? Bien. ¿No vino más a cocinar? No. Dígame, mi hijita, usted no tiene nada que hacer. ¿Yo? Sí. Porque yo no he venido aquí a hacerte una visita, Pepa. Y a conversar de polvo y de platos, de cosas. Vete. Yo puedo esperar sola. Como diga. Vene. No. 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 Ahora sí, Augusto Constanzo Ahora voy a terminar con tu jueguito De una buena vez Vanessa La mujer de mi padre ¿Por qué pones esa cara? ¿Tú no llamaste hoy a la casa para confirmar una cita? Sí, sí, sí Lo que pasa es que yo desconocía que tú sabías eso Me lo dijo papá Por cierto, se puso como curioso Como suspicaz Curioso y suspicaz conmigo Hasta me hizo un chistecito cínico Sobre las mujeres y sus peluqueros Este padre tuyo, pero no me lo digas, por favor Yo quiero que sepas una cosa, Andresito querido Mira, esta peluquería Sauvage Es muy respetuosa ¿Entendiste? ¿Vendiste el negocio? No, 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 en serio Aquí respetamos muchísimo las damas honorables O las honorables damas Tranquilo Eso fue exactamente lo mismo que le dije a mi papá Que tú eras toda una dama honorable ¿Qué pasa? No, no, no Lo que pasa es que estaba pensando Yo decía ¿Pero qué pasa con esta chiquita tan linda y hermosa que es Bárbara? ¿Qué pasa? Que tiene tiempo que no pasa por aquí Bárbara Sí, sí Está bien, está bien Está estudiando, está trabajando Y bueno Y su padre ¿Averiguaste algo? No, la verdad no No pude Estuve a punto de averiguar algo Por lo menos eso sentí Pero al final no No pasó nada Por cierto, voy a verla ahora El padre Román estuvo viendo al padre de Bárbara en la... Por cierto, este padre Román es un personaje ¿Qué pasa? ¿Quién? Hola Javi Bernardo, por Dios, por favor ¿Pero por qué no apruebas primero? Yo te tuve tocar la puerta y te tengo que decir sí o no ¿Qué pasa? Perdón, perdón, perdón No sabías que estaba tan ocupado Ah Saluda, Andrés Hola, Andrés ¿Qué tal? Acaba de llegar un mensajero Trajo esto para ti Me dijo que era urgente ¿Por qué ponés esa cara? Y no cabe una bomba en ese sobre Y... Bueno, es que no lo vas a abrir ahora No, olvídense de eso ahora Perri, querido ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cómo no? Hay muchas cosas que hacer ¿Por qué no te vas? ¿Sí? Hasta luego, Andrés Hasta luego Me encanta tu buena educación ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que estoy... Yo me puse a pensar Tú no me dijiste que ibas a ir a... A visitar a Bárbara Entiendo Nos vemos, Javier Bueno, no Es suerte No me hay ni idea Recader Muchas gracias por haberme acompañado, Manuel Pero no tendrías que haber ido al barrio A ver si te encontrabas con César Ah, ¿qué pasa, Maggie? ¿Y si te lo hubieses encontrado tú estando sola? Mira, ya está Fuimos, vinimos Y no pasó absolutamente nada ¿Dos para ti? Dos, gracias Mira, Maggie ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Bueno, pienso algunos días, nada más La verdad es que me da un poquito de pena, no sé Vamos, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a tener pena con nosotros? Mira, si por mí fuera te quedaras, no sé, toda la vida Gracias, Manuel En realidad ustedes son como una gran familia para mí Bueno Voy a guardar todas las cosas en el cuarto de Bárbara, ¿sí? Permiso Ah, Maggie Eh... Yo... Yo quería hablar contigo La sexta carrera es muy difícil Todos los caballos pueden ganar ¿Qué va a ser así? No, señor, no, señor La yeguita de viejo gana de punta a punta aunque corran dos patas Esto me juego Hola Buenas tardes No hay nadie, ¿no? Aparentemente ¿Por qué esperabas encontrar a alguien especial? Bueno, creo que ese no es un asunto tuyo Dame una cerveza Una cerveza, muy bien Jorge Eugenia Oh, qué suerte que viniste, qué suerte que te encontré ¿No sabés lo que me acaba de pasar, Jorge? No lo puedo creer Me robaron el saxo, en plena calle Está bien, tranquilízate un poco Vente, siéntate Tranquila ¿No sabés lo mal que lo pasé? Estoy caminando todo el día Estoy... Bueno, pero por suerte ahora estamos juntos Eugenia, tus padres están muy preocupados No me importa Ellos nunca me respetaron, nunca me tuvieron en cuenta Creo que te apresuraste Así no vas a resolver nada Sí voy a resolver, voy a resolver todo Porque no pienso volver Sí, lo harás Yo mismo voy a llevarte ¡Pepa! ¡Pepa! ¿Señor? ¿Qué pasó aquí? No sé, señor ¿Dónde está mi mujer? La señora Isabel fue a la policía otra vez ¿Por qué, señor? ¿Qué pasa? Alguien entró a mi estudio ¿Alguien? Sí Bueno, aquí solo estuvo la señora Vanessa ¡Qué amor! Pensé que estabas en la oficina Vine a ver a mamá ¿Y tú dónde estabas? ¿Pero qué te pasa? Ya sabes que no me gusta que me haga sentir como que desconfías de mí Todavía no me contestaste la pregunta Llama No entiendo Llama, a Cecilia Estaba con ella, pregúntale Sabes que soy incapaz de hacer una cosa de ellas Perdón Estoy nervioso ¿Pero por qué, mi vida? ¿Qué te pasa? Si todo marcha bien Amelia está recuperándose y está en casa Y los negocios están bastante bien No, es por Andrés Esa es una historia bastante vieja Ya tendrías que verte acostumbrado No sabes lo que pasó hoy Lo encontré Estaba revisando unos archivos viejos Me preguntó quién era Alfredo Sánchez Disculpe, mi padre Pero yo creo que usted no me ha dicho toda la verdad Es todo lo que puedo decirte, Andrés Usted tiene que saber algo más, padre Yo lo siento, Andrés Pero es así No entiendo Yo hoy me enteré que Alfredo Sánchez había trabajado en la empresa de mi tío ¿Cómo? Sí, encontré una ficha en una nómina muy vieja de la empresa Dígame, padre Eso tiene que ver con lo que está pasando ahora ¿Existe alguna relación entre Alfredo Sánchez y mi familia? Padre, dígamelo Usted estuvo hoy hablando con él Tiene que saberlo No, no, no me ha dicho nada más que eso, Andrés Tiene que haber alguna relación por algún lado, padre Alfredo Sánchez trabajó en las empresas Pacheco ¿Y cómo sabes tú eso, Andrés? Bueno, disculpen Yo acabo de llegar y oí eso Estaban hablando de mi papá, ¿no? Ah, sí, sí, sí Estábamos hablando con Andrés Acerca justamente de que tu padre Había trabajado en esas empresas ¿Tú crees que eso sea importante, Andrés? No, realmente no sé Estuve averiguando un poco, pero Lo único que sé es eso Y las empresas son... Ya no existen, ni siquiera Hace tiempo que desaparecieron La verdad es que no entiendo ¿Mi papá le dijo algo más, padre? No Andrés, yo no había querido decirte nada, pero Papá está raro Peleó con mi mamá Y no sabemos por qué Pero él se opone a que tú y yo estemos juntos ¿Pero por qué? No lo sé, no lo sé Estaba revisando los archivos Vio el nombre Vio la ficha Y le pareció familiar ese apellido ¿Familiar? ¿Qué quiere decir eso? No lo sé Tal vez a María le comentó algo Me preguntó si ese Alfredo Sánchez Era el asesino de Darío ¿Qué le dijiste? Ese fue un momento, una cosa terrible Y bueno, yo inventé cualquier cosa Me arriesgué y... ¡Mentí! ¡Mentí! ¡Eso es lo que hice! ¡Mentí! De repente voy a olvidar toda esa historia Como si la tuviera dentro Germán, por favor, no te pongas sentimental La vida no es una balada, querido ¿Él te creyó? Sí, por supuesto que me creyó ¿Por qué no había de creerme? Pero cálmate, mi amor Por favor Cálmate Lo que no entiendo es el interés de Andrés ¿Por qué preguntar así por Alfredo Sánchez Tan de repente? Vanessa, es imposible, ¿no es cierto? No agrandemos más las cosas, ¿sí? Es imposible que Andrés sepa algo de esa historia Y de ese hombre, ¿no es cierto? ¿Eh? Así sucedió todo Para mí todo eso de mi papá de verdad que me afectó No sé, apenas era un muchacho Y de repente lo que más admiraba a mi viejo Va a la cárcel Sí, seguramente habrá sido muy difícil, Manuel No sé Todo fue un misterio, nadie quería hablar Tenía mil preguntas dándome vueltas en la cabeza Todas sin respuesta Y bueno, no sé Nunca me acostumbré a vivir así Sí, me sentí solo Sentía como que me iba por un precipicio Magui ¿Qué opinión tienes tú de mí? Bueno Te conozco de toda la vida Y siempre fuiste el hermanito de Bárbara, ¿no? Y terrible Mire, yo Yo quiero borrar esa imagen No sé, ya Ya no soy un muchacho Soy un hombre Bueno, tampoco te pongas tan serio ¿Eh? No, bueno, simple... Simplemente quería que lo supiera Está bien Estoy pensando en trabajar Ah, muy bien Eso está muy bien No sé No sé Me ha dado por ahí Por pensar en... En asumir las responsabilidades de la casa Manuel Mi papá hace reparto de bebidas Y en este momento le falta un ayudante Si quiere yo puedo hablar con él Si te parece bien Pero Jorge No, no, no lo puedo creer Me pasé toda la noche caminando Me quedé a dormir en lo de Marines ¿Para qué hora me digas que vas a llevarme a mi casa? Sí, Ojoña Creo que eso es lo más sensato No, tú no me tomas en serio tampoco ¿Por qué no te calmas un poco? Cálmate, cálmate Suelta, me conté Ven, ven, ven Siéntate Te voy a avisar a tu casa Y creo que eso es lo mejor Cuando estés más tranquila Te llevo ¿Eh? ¿Puedo regalarte un consejo? Estoy harta de que me dé consejos Si no te ayudas tú misma nadie lo va a hacer ¿Y esa frase de dónde la sacaste? Quizá de alguna canción, ¿no? Pero es cierto Me parece que no te tienen en cuenta Porque no lo haces tú misma ¿De verdad alguna vez te pusiste a pensar No sé ¿Quién eres en realidad? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te gusta de verdad? ¿Alguna vez te pusiste a pensar Si hay cosas tuyas que te gustan realmente? ¿Qué es lo que te gusta de verdad? ¿Qué es lo que te gusta de verdad? Porque así no vas a poder huir De ti misma ¿Qué te parece? Bueno, me voy Ahí llega el Rambo criollo ¿Qué te decía ese tipo? ¿Te molestaba? ¿Qué te decía ese tipo? ¿Qué sorpresa te gustan las mujeres? Dios, Dios, que me está ahogando sucio ¿Viste? ¿Te dije que iba a volver? Sí, pero no vuelve por sus propios medios Jorge la encontró, él va a traerla ¿Jorge? ¿Y qué tiene que ver Jorge en todo esto? Nada, fue una casualidad Recién llamó y dijo que Eugenia está bien Que habló con ella y la convenció para volver ¿Cuándo vuelva me va a escuchar? Pero, por favor, Augusto Ya Jorge tiene demasiado A pesar de todo nos está haciendo este favor ¿Y quién está hablando de Jorge? Yo estoy hablando de Eugenia Pero no me parece conveniente En este momento decirle ¡Pero, Augusto! Ay, ay, ay Hola, Vanessa ¿Cómo estás? Parece que está tu marido cerca, ¿no? Por eso estás tan fría Y tipo ejecutiva ¿Quién es? Sí, sí Sí, últimamente el clima estuvo terrible, ¿no? Estuve por allí Sí, por lo del té canasta Para reunir fondos para los niños pobres ¡Qué bien! Los niños pobres Sí, Vanessa Ya me di cuenta que estuviste por aquí ¿Estás satisfecha ahora? Sí Hice lo justo Y eso me llena de satisfacción Muy satisfecha debes estar Pero creo, mi querida, que Me subestimaste demasiado ¿No pensaste en algún momento Que yo podía haber hecho una copia? No pensaste Escucha No lo entiendo Cuando de pronto soy más feliz en mi vida Mi padre se opone Es que no tiene sentido A lo mejor fue una Una equivocación Un malentendido Ojalá No Mi papá no te dijo nada, Andrés Cuando lo conociste Cuando fuiste a visitarlo a la cárcel Hablamos de ti Del amor que yo siento por ti De que eres lo más importante que me ha pasado en la vida Te amo, Andrés Te amo Quiero pasarme la vida contigo El amor no falla, Barbara Puede contra cualquier cosa Recuerda este momento Esta imagen Porque te juro que algún día Vamos a estar en este mismo sitio Y con un hijo Nada nos va a destruir, Bárbara Si tú no lo permites Te lo juro No conoces Mis motivos Pero por qué no avisaste, hija Estábamos todos tan preocupados Por favor ¿Dónde pasaste la noche? ¿Qué hiciste durante el día? Por favor, Eugenia Siéntate, siéntate Basta, por favor Basta, déjala en paz un poquito ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Lo que habrás comido en esas calles Dios mío Eugenia Ven a mi despacho, por favor Quiero hablar contigo Como quieras, papá Ven Viste Yo te dije que se iba a comunicar contigo ¿Fue muy difícil convencerla para volver? Bueno, tú sabes cómo es Eugenia Pero por suerte a mí me hace caso Sí Cómo no ¿Dónde la encontraste? En el Nachos No sé por qué ella se empeña en ir siempre a ese lugar Además está ese Nacho Que está molestándola todo el tiempo ¿Nacho? Sí, Nacho Me parece un tipo insoportable Te conozco, Jorge ¿Tú crees que trayendo a Eugenia a casa Augusto te lo va a agradecer Devolviéndote el trabajo? Isabel ¿Cómo puedes pensar algo así? No entiendo, no entiendo Irte, hija Irte para siempre ¿Qué locura es esa, mi amor? Es la verdad, papá Y nosotros aquí pensando Que había sido un arranque adolescente Te había sido por una noche Un día Entonces empezamos a llamar Hospitales, policía Sí, pero no fue así Necesitaba irme lejos Tuvo un arranque No me siento bien Me siento como si no existiera Como que no soy nadie Mi amor No digas eso, por favor Nosotros no somos la mejor familia del mundo Pero es la única que tiene Te queremos mucho Necesitaba tomar aire Necesitaba pensar No, está bien La próxima vez que necesites pensar Y tomar aire Nos avisas, ¿eh? Te comprendo, mi amor Tu madre no es la mejor del mundo Yo siempre ocupado por los negocios Pero no nos dé más estos sustos ¿Eh, mi amor? Quisiera bañarme Está bien Pero dime una cosa, mi amor ¿Dónde dormiste anoche? En lo de Marinés Pensemos que fue un momento de desesperación Estábamos todos alterados Me alegra escuchar eso, Augusto Debo reconocer, Jorge Que tu jugada dio resultado Porque ese tal Serrini, Corsini ¿Cómo se llama? Corsini Corsini Decidió vender Caremos el tema ¿Eh? Alégrate un poco Perteneces de nuevo al equipo Pero previa devolución de la indemnización Salud, Jorge ¿Cómo le va, señora? Anoche me dejó esperándola Sí, claro Me citas aquí Donde vienen mis hijas a cada rato Además Cualquiera puede vernos No sabía que estábamos escondiéndonos de algo De todas maneras Creo que fue bueno que no vinieras Anoche fue una nochecita muy especial No supe, sé que tus niñas montaron un espectáculo estupendo ¿Será por eso que hoy está esto vacío? No hay show En realidad la que montó un espectáculo No sé si estupendo Fue tu hijita Julita Tuve un ataque Casi destrozado a todo el local Bueno Andrés se ha burlado mucho de ella Si vamos a tocar ese tema Me parece que no vamos a estar de acuerdo Bueno, como veas Con todo este problema De las refacciones Tuve que ocupar el dinero que tenía Para devolvértelo Así que ¿No me crees? ¿A ti? Ni la hora ¿En serio? ¿Y entonces para qué viniste? No sé qué te puede ofrecer Un hombre de tan mala fe Vine Vine Para hablar de Eugenia ¿Ah, sí? Uy, uy, uy Entonces me encantaría que empecemos a hablar de Eugenia Sé que hoy estuvo por aquí ¿Ah, sí? Y que tú La tienes que haber visto Puede ser Y también pude haber hablado un poquitito con ella ¿Qué ocurre? Mamá ¿Eres tú? Pero, ay, Julia Mariné ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Yo justamente vine aquí para hablar de Eugenia ¿Aquí? Sí, claro Aquí la encontró Jorge Y bueno, a mí me pareció conveniente hablar con Nacho Yo dudo que Nacho Sea conveniente para algo, mamá Julita, Julita Qué feo fue lo que ocurrió aquí anoche Justamente De eso también hablábamos Yo ya no sé qué hacer con ustedes, Julia Tuve que pagar la cuenta De los destrozos que tú ocasionaste Ay, mamá, por favor Si quieres nos vamos a otro lado No, Julia ¿Qué? Ven, Marinés No sé, pero Esto me parece que es justamente lo que llaman un local con ambiente familiar ¿No te parece? Princesa, tienes que descansar Mañana Mañana tienes que hacerlo ¿Hacer qué, abuelo? Llevarme a la iglesia Quiero prenderle una vela Claro Vámonos dos juntos, ¿sí? Pobrecita No debí permitir que la traicionaran así ¡Ah, vale!